Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a otro gameplay sueldo de BitCop. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos a final del gameplay anterior, intentando ser un policía honrado en un mundo corrupto y un barrio lleno de delincuentes, con facciones enfrentadas e intentemos mantenernos neutrales ante las dificultades. De momento estamos en el día 3 de 21 que tenemos como límite, y se llama Arsenico por compasión. Descubramos por qué es así. Buenos días, buenos días jefe. Buenos días. ¿Qué, mucho folleteo ayer por la noche? Un día de estos vas a pillar gonorrea y se te caerá el nardo a trozos. Y aún así la tendré más grande que tú. Se va a convertir en monumento nacional, por Dios. Dirán, eh, se le ha caído el brazo a la estatua de la libertad. Cállate hombre, dime de qué presumes y te diré de qué careces, básicamente. Has cubierto la cuota de multas, que le y buen trabajo. Y todas puestas con razón de ser. ¿Qué te esperabas chaval? ¿Qué te esperabas? La cuota para hoy, 5 multas cada uno por neumáticos en mal estado. Ha habido un choque en cadena grave cerca de aquí. La prensa dice que somos unos incompetentes. Tenemos que limpiar nuestro nombre. Y los delitos menores no quedarán impunes. Sí señor. Claro jefe. Una cosa más, sé que andáis rajando con los delincuentes. Si me entero de que alguien se lleva un sobresueldo de las bandas o la mafia, y me voy a enterar, os mato a todos. Me gusta tu estilo, a currar. Vale pues, veamos qué tienen que contar. ¿Os habéis enterado? ¿De qué? Dicen que viene un ruso. De la policía soviética. Es un programa de intercambio. De intercambio cultural fijo. Jeje. Ok, no sé cuál era la broma ahí, pero de acuerdo. ¿Algún culito cachondo en tu ronda? Lo mismo que en todas partes. Muy cierto. Oye tú. ¿Qué pasa, McNabb? He oído que hay... Asuntos internos supongo que está poniendo peña de incógnito en las calles. Hostias. Se dice que sospechan que aceptamos sobornos. ¿Con dos cojones? Hmm. Pues en la ocasión anterior, pensé lo de asuntos internos, lo dije más en torno de broma. Pero aparentemente sí que va a ser una mecánica. La verdad es que supongo que eso también podría insinuar que hasta el momento no teníamos riesgo por aceptar sobornos, pero a partir de ahora igual, sí, no lo sé. Sea como sea, ya hemos hecho que vamos a mantenernos legales en ese aspecto. A menos que después haya un objetivo que requiera mucho más dinero y nos veamos obligados. Cortés, ¿conoces a Halum, vamos a decir, del 59? Pues sí. Dice que también te conoce. ¿Y? ¿Quiere que le devuelvas los 300 dólares? No, no lo conozco. Y por último, antes del capitán, no se trata mal, ¿eh, Kelly? Es una puta maravilla. No sé cómo he podido vivir hasta ahora. Ahora puedo morir feliz. Sabio hondillo. ¿Cómo me conoces? A la mierda, Kelly. Kelly, recuerda, te vigilo. Claro, jefe. Ok. Vigila también a los demás que son más corruptos que otra cosa. En fin, vayamos al tema. Gracias por llevarme, tíos. No hay fallo, tú te quedas aquí. Que te vaya bonito, Kelly. Y que te den, Kelly. Ja, ja, ja. Je, 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 je. Ahora, ¿en serio? ¿Ya has elegido bando? ¿Puedes dar más datos? ¿Chocolate o pasta? ¿Negros o blancos? ¿O tal vez ambos? Por ahora, azules. Mirad un buenazo. Es una lástima. Es un buen terreno para trabajárselo. Esta es perdición de la oportunidad. Solo hay que poner la mano. Sacarla por la ventanilla. ¿Qué pasa? ¿Eres un gallina? Vale. 421 está de servicio. Entonces, multas. No te olvides de la cuota de multas. Que tengas un buen día. 421. Vemos que hay marcas de neumáticos. Y no sé si está relacionado con que estén dañados. Vamos a comprobarlo. Y ahora sí que tenemos la opción de mirarlos. Correcto. Vale. Pues como no sé en qué fijarme. Iba a decir que era complicado. Pero sí. Hemos visto que uno está desgastado. Con lo cual, escribimos multa. Neumáticos y aparcamiento. Creo que justo viene la dueña. Seguro que esto podemos arreglarlo a la gente. ¿Está sugeriendo algo? Ya sabe. Yo le doy 20 pavos y se acabó. Nope. Lo siento mucho, pero no. Ni hablar. Tengo una cuota. Cómeme el rabo, cerdo. Cuidadito. Eso. No te pases porque encima no te vuelvas... No te pongas tan nerviosa. Pero si no te pases, con ello vamos a hacer una comprobación más. Y si no, lo tomaremos como criterio lo de que estén marcados. Vale. Claramente uno dañado. O desgastado. Otro completamente desgastado. Y otro desgastado. Perfecto. En ese caso, ya sabemos qué criterio seguir a partir de ahora para agilizar un poquito la tarea. Sin tener que andar pendientes de lo demás. Entonces, tú que me cuentas por otro lado. Jefe, ¿tienes un minuto? ¿Qué quieres? Es que no puedo ni descansar por la mañana. Estamos planeando una buena para hoy. Se van a pasar un par de los nuestros. Para echar un vistazo por las tiendas. Tu parte serían 25 horas. ¿Te apuntas? No, lo siento mucho, pero... Será mejor que te largues. Tú serás el primero. Vale, vale. Me voy. Correcto. Y ya sabemos que van a andar liándola por el barrio. Lo cual me parece terrible. Ya no solo por el hecho de que es algo ilegal. Sino por el hecho de que estás en tu propio barrio robando a la gente que se está, digamos, dejando la piel en trabajar para sacar delante a los suyos día a día. No es como robar, digamos, a alguien que sea completamente muy adinerado, que aún así también es moralmente negativo. Pero digamos que cuando encima es en tu barrio y estás metiendo más en la miseria a tu propio barrio, es un poco como cavar tu propia tumba en ese sentido, ¿no? Tirar piedras sobre tu propio tejado, lo cual hace especialmente más grave y, como digo, moralmente todavía peor. Que, por cierto, las multas, no sé si puedo ponerlas por otros motivos. Por poder puedo, pero no sé si me van a contar cuando las pongo por otros motivos. ¿Me recibes? Sí. Tenemos denuncias por un vehículo robado. Los testigos están en el exterior de la iglesia. Toma la declaración. Son unos buscabullas. Vale, pues iremos ahora en un momentito. Déjame que ponga primero esta multita, si puede ser. Que es neumáticos y aparcamiento. Por favor, agente, deje de escribir. Lo siento, debo ocurrir mi cuota diaria. Por favor, es que estoy sin blanca. Venga, va. No sé si vas a usar siempre esta excusa, pero bueno. En fin, tengo mi corazoncito. Le dejaré ir con la certeza. Muchísimas gracias, agente. Me voy ahora mismo. De todas formas, no sé si esto me aumentará la reputación con la agente, porque no parece ser así. Que suena un poco interesado cuando lo digo de esta forma, ¿no? En plan, oye, solo te dejo que te marches y hablas bien de mí a la agente. Pero en cierto modo, así funciona el juego, ¿no? Entonces, hablemos con los testigos. Soy el agente Kelly. ¿Qué ha ocurrido? Han robado el coche. ¿El coche de quién? El de ella, no el mío, gracias a Dios. ¿Quién lo robó? ¿Cómo que quién? ¿Los ladrones? ¿A cuántos sospechosos vio? No sé, a unos cuantos. ¿Podría describírmelos? Parecían normales, negros. ¿Tenían rasgos distintivos? ¿Eran negros? Eso no es muy distintivo. Entonces, no sé qué más decirle. Vale, gracias. ¿Ha visto algo? El coche ya no está. ¿Mi coche? ¿Qué matrícula tiene? No me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda? No es como si fuese un número de teléfono, ¿vale? No llamo a la matrícula. Ya, pero es tu vehículo. Con lo cual, ¿qué menos? Ya veo. ¿Alguien podría saberla? ¿Ustedes? ¿La policía? ¡Ay, Dios! A ver, deme sus datos. Da sus datos personales. Tenía que haber contado con que no serían de ayuda. Hombre, si eres una huevona que no sabes tu propia matrícula, mal vamos. ¿Alguien se pondrá en contacto con usted? Buenos días, padre. Que Dios le bendiga. ¿Has visto algo, padre? No, no. Creo que tengo que... ¿Por qué está tan pálido? Quería hacerle unas preguntas sobre el robo de un coche. Ah, sí, no... No he visto nada. Está bien, gracias. ¿Por qué no descansa un poco? Buena idea. Vaya con Dios, hijo. De acuerdo, pues de momento, agente... Vale, sí. Adelante. He interrogado a los testigos. No han visto nada. Vaya sorpresón. Informarán en comisaría. Entendido. Cambio y cierro. Energía menos uno. Y voy a decir que vamos a aprovechar por aquí y ponemos una multica rica. Espero que no venga corriendo la persona porque son unos pesaditos. Y están... Venga a venir justo en ese momento. Así que... Que no sea así. Venga. Y ahora vamos a pasar por aquí. A ver si me sirve un cafecito. Que en su momento me ha dicho que me daban café gratis. Buenos días. ¿Te apetece un desayunar? Invita a la casa, como siempre. Pues sí. No sé por qué me da esa opción de rechazar. Porque esto no es ilegal, no es un soborno, vamos. En Estados Unidos creo que es bastante común que le den café gratuito a los policías de la zona. Aquí tienes... Bueno, de hecho en muchos restaurantes tienes café gratuito al margen de que después tienes que consumir o se sobreentiende que vas a hacerlo. Pero en este caso supongo que especialmente. Vale, es porque ha pasado el tiempo supongo que será. Pero si necesitamos energía para que no nos quedemos cansados al andar por ahí corriendo y demás. Así que asumo que es necesario que tengamos eso en cuenta. Una bolsa de rosquillas, como siempre. Una buena rosquilla, obra milagros. Invita a la casa, como siempre. Vale. Nadie podría negarse a una oferta y unas rosquillas como esas. Gracias. Mi deber es servir. Correcto. He entrado más que nada por esto otro, pero ya veo que también van a dar rosquillas gratuitas. ¿Me recibes? Aquí 421. Tenemos denuncias de una invasión. ¿Qué invasión? ¿Una invasión alienígena? No. Unos ladrones en tu barrio. Abre bien los ojos. ¿Entendido? Vale. Pues el equipo va a pillar unos autorradios. Y estate atento a las ladrones en las tiendas. Tenemos información privilegiada entonces en ese sentido. Al margen de ello, multita por aquí. Neumáticos. Lo siento mucho, pero ya lo estoy poniendo. Agente, por favor, te deje de escribir a cómo se trata. ¿A qué se refiere? ¿Un billete de 20 está mejor en su bolsillo que en las arcas? ¿Qué es el gobierno a rechazar? Mucho coche elegante, pero luego no cambia las ruedas. Huevón. Ahora te va a salir caro. Ahí lo tienes. He alcanzado la cuota de multas. Buen trabajo. Vale. No vas a tener quejas. No te preocupes. ¿Tú qué me cuentas? Tenemos algo, agente. ¿De qué se trata? Uno de los nuestros perdió la pipa en un callejón cerca del garito de los aceitunos. Eres más tonto y no nace. Pero no iremos por allí ni de puta coña. Molaría que la encontrase y me la trajesen a casa de empeños. Iba a cundir la hostia. La verdad es que esto es un poco casi neutral. Por un motivo que voy a comentar a continuación. Pero voy a ignorarla. Lárgate aquí volando o también te encontrarán. Vale, vale. Olvida lo que he dicho. En el sentido de que son dos facciones que las dos son delincuentes. Con lo cual, si deja el arma allí y la encuentra a los otros, también la puede utilizar para hacer crímenes. Con lo cual, no necesariamente dejarla allí es una mejor opción, moralmente hablando. Y entregarse de la vuelta también puede hacer que la utilicen a su vez para cometer más crímenes. Con lo cual, haga lo que haga en ese sentido, incluso manténdome neutral, estoy favoreciendo que ocurran cosas más graves en el futuro. Lo más óptimo sería ir a por ella y después guardármela. Entregarla a la policiamos. Tengo los dispositivos más modernos. Pero si es de la vieja escuela, también tengo bolsas clásicas. Quiero una 8 vistas, quiero una radio, un Wallman. Tengo hasta una gran mola. Y también tengo CD, claro. Betamax, VHS, LaserDisc. Y teles como grandes como pequeñas. Tanto grandes, perdón. Aunque las grandes hay que pedirlas. Vale, gracias por ponerme al día. De momento solo voy a echar un vistazo. De hecho he venido a investigar, pues si acaso se estaban robando, pero ok. ¿Tenéis algo para mí? Vamos, estamos en ello. No somos socios, mamonazo. Más os vale tener algo para mí. A sus órdenes, señor agente. ¿Sabéis dónde encontrarme, no? Lo sabemos, lo sabemos. Vale, lo de algo supongo que lo dirás por el tema de Michael Gordo, pero... Técnicamente tuvimos el objetivo de venir aquí y no nos dio tiempo. Así que es la cuestión. Vamos a poner hasta 10. ¿Cuál es su favorito? En este caso el presidente, haciendo referencia a los billetes. No quiero sobornos. No es más que un puto payaso. Vivo para hacerte sonreír corazón. Esa ha sido ponernos una respuesta bastante educada y a la vez un poco, digamos, picando, ¿no? En el proceso. Con lo cual, claramente ha sido una buena opción. ¿Qué haría Jesús? Pues Jesús no estaría aparcando, en este caso no aparcarnos, sino yendo con las ruedas desgastadas, ¿no? Rechazas o no. Vale, no sé qué pasará si por otro lado dejas que pase el tiempo y no respondes nada. Y luego me está preguntando una cosa y es qué pasará si yo pongo una multa por neumáticos y también habían, en este caso, incumplido otra norma. ¿Me lo suplican? Sí, pero ¿para qué? Te lo suplico. Hágalo este favor a un compadrito americano, se lo suplico. Déjese de mierdas patrióticas. El dolor me desgarra por dentro. Me está matando. Oiga, que se nos da una multa. Es mi fin. Tenga piedad, por favor. Venga, va. Por ser tan quejiga te voy a dejar. No es una forma de premiarte, pero bueno, me has hecho gracia. Gracias, muchísimas gracias. Le hablaré a mis colegas de ti. No ha sido nada, pero respetas siempre a los hombres de uniforme. Será mejor que te vayas ya. Claro, claro. Vale. Pues a pesar de haber dicho eso, no me ha aumentado la reputación, ¿eh, cabrón? Entonces sigamos avanzando por ahí. De momento, mira, aquí tenemos otra opción. Simplemente... Aquí, central. Tenemos un robo en la sex shop. Voy para allá. Vale, pues justo vine por aquí. Así que vamos para allá. Corre, Fores, corre. Y... Ahí estamos. Estás arrestado. Central. Necesito un coche patrulla para recoger a un delincuente. El coche está en camino. Venga, rapidito, ¿eh? Que tengo muchas cosas que hacer. Amigos. Pero sí, por ejemplo, aquí si le pongo solo por los neumáticos, y también estaban que no debería aparcar, no sé si habría algún tipo de consecuencia, supongo que no. De hecho, deberían sentirse bien, ¿no? En el sentido de incumplir dos normas y se lo han puesto una multa. Puede que tengas otro cadáver o incluso dos. Llama, se necesita refuerzo. O sea, el cementerio ha carpetado. Voy para allá. Vale, iremos a investigar ahora. Pero ya que estamos aquí al lado, vamos a poner otra multita rica. Y por otro lado, aquí tenemos a uno que está con una sonrisita, no sé exactamente qué representará. Rechazamos el soborno. Eso es. Y aquí uno que está esperando para hablarnos. Entonces, la cuestión, tampoco sé si nos premiarán por poner más multas de las necesarias. Es decir, por poner el doble, sí, ya sabemos que sí. Pero más allá de eso, no lo sé. He estado atento. Y ve al apartamento. 5 del 621. Vale, pues vamos para allá. El 5 del 621. Supongo que no, que una vez ya has pasado el doble, no habrá otro premio. Molaría que pudieras ir más allá y simplemente, aparte del doble, podrías hacer el triple, por ejemplo, ¿no? Pero no creo que puedas. El 5, aquí. Hola, ¿quién es? Soy la gente, Kelly. ¿Puedo hacer callar al perro? Sésamo, al sofá. Disculpe, ya estoy aquí. Tengo una denuncia de este domicilio. ¿Una denuncia? Ah, sí, pase. ¿Me abre la puerta o qué? ¿Hay alguien ahí? Sí, ¿qué quiere? ¿Me abre la puerta o no? ¿Pero quién es? Me cago en la puta. Soy alf de geriatría. ¿Cómo se apellida? Heimer. Qué cabrón. ¿Me abre la puerta? Si es algo oficial, pase. Ah, gente, me alegro de verle. Está mucho más delgado. La Virgen, se le va a la olla. Yo soy Kelly, debe de confundirme con otro. ¿No estarás insinuando que me falla la memoria, hijo? Antes tenía un gato, pero no era muy limpio. Una vez se remozó en arenques podridos. Madre del amor hermoso. Todos los días tenía que echarle. Medio frasco el peor aftersafe. Era el único que mataba el olor. Y mataba al gato también. ¿Y a mí qué me importa, señora Habsburg? Es que siempre apesta esa aftersafe. Qué amable, señora Habsburg. Vengo por una denuncia. De doble homicidio. ¿Dónde están los cadáveres? ¿Qué cadáveres, mi hijo? En este caso, hijo, vamos. Ya estoy hasta los cojones. Aquí 421. La denuncia era falsa. Haz lo que ella te diga. Ya te lo explicaremos luego. ¿Pero qué hostia pasa? Agente Heimer. Creo que puedo ser de ayuda. Parece un tipo decente y le cae bien a Sésamo. Sí, ya me he dado cuenta. ¿Podría quitarme lo de la pierna? Necesito ayuda con la compra. No he venido para... Toma la lista y el dinero. Es mejor hacer la compra en el Tide Donut. No voy a recorrer tres manzanas para eso. Señora Habsburg, hoy está de suerte. Espera aquí, vuelvo en nada. ¿Correcto? Aquí 421. ¿Me la queréis meter doblada o qué puta mierda es esto? ¿Desde cuándo soy el chico de los recados? Aquí central. Es un asunto delicado. Intenta ser comprensivo. La señora Habsburg tiene 91 años. Y su nieto vuela alto en el escalafón policial. Amigo. Es amigo del jefe. ¿Y por eso tengo que hacerle los mandados? Tendrían que meterle en un asilo. No hay discusión que valga. Haz lo que te diga la vieja. Es una orden. Bien. Y ojito con esa actitud. ¿Vale? Ya llevas mediodía para 321. ¿Vale? Pues vamos al tema. Entonces. Compra rosquillas para doñar a vela. Hasburg. Dos rosas. Cuatro de manzana con jalea. Y seis de sésamo. Correcto. No es excusa para andar haciendo aquí los mandados. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Agente. Un momento. Colega. Tendrían los cinco pavos sueltos para un veterano. ¿Un veterano de qué? De Vietnam, claro. ¿De los marines? Marines de los Estados Unidos. Quinta división. Tenía amigos allí. Entonces. ¿Me das los cinco pavos? Diría que no. Porque. Me suena excusita en parte. Y aparte. No puedes pedirle dinero a la policía. Así porque sí. Pero igual me sirves como confidente. Toma. Gracias por servir a la patria. Gracias a ti agente. Te devolveré el favor. Por aquí veo de todo. Oh yeah. Eh. Mira como lo has sabido ahí. Te avisaré si me entero de algo. Genial. Estamos en contacto. Es muy fácil encontrarme por el barrio. Porque. Verdaderamente sí que es algo que era muy común. Ese tipo de contenidos. ¿No? Series y películas. Que tuvieran un confidente que nos interesa. Perfecto. Aquí venimos. ¿Dónde he metido la lista? ¿12 rosquillas? Sí que tiene apetito la vieja de mierda. Muy buenas. ¿Qué le pongo? Pongo una caja grande que la lista es larga. Parece que hay hambre. Primero las rosas. ¿Cuántas eran? 2, 4, 6 eran en concreto. ¿2? ¿Qué más? Quería de manzana y jalea, ¿no? Estas son de cereza. Y estas de manzana y jalea. ¿Cuántas quiere? ¿Cuatro? 4, por favor. ¿Algo más? Unas de chocolate. Genial. ¿Cuántas van a ser? ¿De chocolate? No han dicho de sésamo. No de chocolate. 6. 6, por favor. Aquí tiene. Eso es todo. Vaya pedido. Déjame adivinar. ¿Son para la señora Hasburg? ¿Cómo lo sabes? No es el primero. Que tenga un buen día. Vale. 6 de sésamo. ¿Por qué me has mentido? No podía decir ninguna. Se le ha ido la pinza del juego, yo creo. Qué raro. Sea como sea, pues vamos al tema. ¿Qué coño hacéis aquí? ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿No os he llegado al mensaje? ¿Eh? No quiero veros el pelo hasta que lo averigüe. ¿Hasta averigües qué? ¿Quién de vosotros se cargó a Michael Gordo? No fuimos nosotros. Un negro monta el pollo y venga a todos a daros por culo. Como si solo hubiese un negro en esta puta ciudad. Bueno, basta de gilipolleces. Más os vale enteraros de quién lo hizo. Vale, me abro. La verdad es que tienes razón. O sea, yo cuando he hablado contigo no esperaba que mi personaje fuera tan prejuicioso e hiciera ese tipo de afirmación estúpida. Porque lógicamente no tienes por qué saber sobre ello. Bueno, aquí central. Tenemos un robo en la tienda de Damsky. Voy para allá. Venga, rapidito que tengo que ir a por las rosquillas. A entregarlas, vamos. Y el tiempo avanza. Así que date prisita. Un poquito más. Que nos cansamos si no. Ahora sí. Ahí estamos. ¿Estás arrestado, cabrón? Y con ello llamamos a la policía. Eso es. Y ya se lo llevan directamente. Y espero que me dé tiempo al otro. Y tenemos gente con la cual hablar también. Pero bueno. Me fastidia bastante y me baja la reputación con los del equipo. En este caso, la banda correspondiente. Porque, en cierto modo, yo no estoy capturándolos porque sean de esa banda. Sino estoy capturando individuos que están incumpliendo una norma. Con lo cual, no estoy, digamos, yendo contra la banda. Sino contra el individuo. Y en este caso, además, es curioso. Porque desde un principio está el juego como indicándote que todos los de la banda son afroamericanos. Y este en concreto no lo era. Con lo cual, todavía es más contradictorio que vayas a decirles a todos los afroamericanos que veas esa frasecita. O ese tipo de, vamos a decir, medio acusación velada. Cuando claramente no sabes si es el caso, ni mucho menos. Entonces, cuando puedo hablar con la gente, me gustaría saber un poco de qué les voy a hablar. Para evitar ese tipo de enfrentamientos. Aunque supongo que no habrá impacto real. No me ha bajado la reputación con la conversación. Pero sería un poco injusto si así fuera. Vamos al tema. ¿Es el cartero? Soy el agente Kelly. Le traigo las rosquillas. Señor Heimer. Pase, pase. Señora Hasburg. Ya voy, ya voy. ¿Traigo las rosquillas? Sí, toda la lista. ¿Qué lista, hijo? Pues... Mierda. La de me la dejé en la tienda. Señor Heimer, no le di ninguna lista. No puedo tomar más de dos rosquillas. Padezco de diabetes tipo 2. ¿Es que quiere matarme? Entonces no puedes ni una siquiera. A menos que sean rosquillas de baja cantidad de azúcar. Lo cual es complicado y un poco, en este caso, siendo una tienda como esta, contradictorio. Siéntese como ese... Supongo que todo. Pero si no puedo. Nada de peros. La comida no se tira. Lo que tengo que aguantar, chaval. Siendo policía. Voy a hacer una infusión de grosela. Vuelvo en un minuto. Ok. Voy a cargarme a los cabrones que me la han liado. A todos. Tira por la ventana los dons y ya está, tío. En plan, mmm, qué ricos. Ahora mismo vuelvo. ¿Qué tal las rosquillas? Comer las rosquillas de jalea. Entrarlas en la maceta. Supongo que las comeremos. Estupendas. Ya casi me las he acabado. Demasiado azúcar. Creo que voy a apotar. Un minutito más. Ya está. Bruja cabezona. Glaseadas. Si glaseadas no teníamos de hecho, creo. Pues venga. No sé si voy a apotar, pero bueno. Es la última. Una más y reviento. Ya voy. Y quiero ver el plato limpio. Si no he comprado eso, es a mocasio de chocolate. No le servirá al perro, no, que es malo para él. No puedo. No puedo. Juego, tío. No puedes darle luces a un animal. De esta forma. Que conste que me ha obligado, literalmente, el juego a hacerlo así. Ay, para. Ya estoy aquí, hijo. Qué tal tan estupenda. Disculpa el comportamiento. No hay nada que disculpar. Las rosquillas estaban fetén. Acaricia al perro. Si no fuese diabética y el perro alérgico... Justo a... El sésamo, ¿no? No te habría obligado a comértelas. No hay fallo, señora Hasburg. Por curiosidad. ¿A qué es alérgico el perro? No vales para el inspector, ¿eh? Como dice. A ver, ¿cómo se llama el perro? Eso no es un crítico que sea precisamente... Muy válido, pero ok. Sésamo, ven aquí, cariño. Señora Hasburg, tengo que atender una urgencia. Pero si no te has tomado mi té especial. Otra vez será. Otra vez será, entonces. Vale, supongo que era obligatorio. A margen de que hemos visto que era obligatorio, en base a lo que yo he hecho. Informo que el mandado está cumplido. Vale, listillo. Me alegra que haya sido útil por una vez en la vida. Me la vais a pagar por esto, hijos de puta. Correcto, energía más tres. Aquí central. Tenemos un robot de tienda electrónica. Voy para allá. Vale, pues vamos para allá. Pero sí, al margen de que en este caso específico ha sido obligatorio, porque así me lo han hecho saber varias veces que lo he intentado. Pues al margen de ello, el episodio, digamos, que es el día de juego, el día 3, hacía referencia al arsénico. Y no sabía por qué iba a ser, porque me parecía un poco raro que hubiera algún crimen relacionado con arsénico en un barrio como este. Pero parece que va a ser por eso, porque hemos envenenado técnicamente al perro. A pesar de que claramente no se ha obligado y el juego ha hecho un medio bug, digamos, con lo que hemos pedido. Haciendo referencia a algunas que ni siquiera habíamos pedido. De arrosquillas, vamos. Pero bueno, el chocard también es malo para los perros, así que da igual. Y aunque no tuviera sexamo, también sería malo para él. Solo por el dulce. A las buenas, ¿está de servicio, agente? Claro, ¿qué problema hay? Tengo una propuesta para usted. Tenemos reunión en el 623. La contraseña es 4 Staggioni. Llame a Hernán Calaján. Ok. Y con ello así lo haremos. Y aquí tenemos Calaján. A ver qué nos cuentan. A las buenas, ¿qué desea? 4 Staggioni. Bienvenido a la partida. Vale, una partidita. Estaría mucho más divertido que estuvieran jugando a Dungeons and Dragons, por ejemplo, ¿no? No, gracias. Puede ir en otro momento. Supongo que podríamos aceptar, pero seguramente, pues, sería ilegal. No sé si se están apostando. Vamos, ¿qué coño has hecho? Dame más datos. Acaban de llamar a los 3621. En cuando te fuiste, el perro echó la pota por todo el dormitorio. Luego empezó a echar esfumarajos por la boca. Y luego fue el ladinho. ¿Qué tienes que decir al respecto? Central, las rosquillas estaban cojonudas. Se te va a caer el pelo 421. Igual si el nieto, o lo que nos hayan dicho, no fuera un maldito agarrado y un inepto, metería a su abuelita en un asilo donde la cuidarían muy bien, pagando, por supuesto, en el proceso. Y con ello estaría sana y estaría segura. En lugar de tenerla solita, con un riesgo para su persona, así como lo que los rodean en este caso, ¿no? O quienes la rodean en cuanto a mascotas y demás. Eh, agente, ¿te animas a uno rapidito? El especial de última hora, antes de que me vaya a casa. No es muy sugerente que me ofrezcas un servicio después de haber estado aquí todo el día como si fuera, eh, este es el especial. Pero obviamente no queremos. A mí es que lo de pagar me corta mucho el rollo. No querría estropear la magia teniendo que pagar. Pues nada, dale a la mano que es gratis. Tengo un mínimo de decencia. Tal vez en otra ocasión. Noop, no creo que sea el caso, aunque no sé si realmente será ilegal en este lugar. Ofrecer servicios sexuales, pero quién sabe. Por otro lado, tú que me cuentas. Hola, agente. Arrestarlo directamente, ¿por qué? Hablar. Déjate de rodeos. ¿Quieres comprar? No. Esto me da mala espina. Tal vez después. Como quieras. Estoy por la zona todos los días. ¿Cómo que te da mala espina? Te está vendiendo droga. O sea, ya es en sí mismo algo ilegal. Al margen de que lo rechaces o no. Es un poco raro, ¿no? Que lo digas así, pero bueno. Y pensaba que el smiley era porque estaba contento. Pero igual es porque está vendiendo el SD, puede ser. Señor Kelly. Ponga sus multas en la calle. Ya habrá tiempo para relajarse con un bocadillo más tarde. Un puto chivato me está jodiendo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No he entendido el contexto de esa interacción. Así de primeras. Ponga sus multas en la calle. Si no he hecho yo negocios con nadie al respecto, ¿no? No entiendo. ¿Será porque alguno de ellos me ha ofrecido un soborno y lo he rechazado? Puede ser. Puede ser perfectamente, pero... Ha sido como casi una reacción a algo que he hecho con, por ejemplo, la otra facción. Y en este caso, bueno, tendría sentido contextual. ¿Un paquete para mí? Oh, perdón. Creía que era el cartero. No pasa nada. Yo también puedo entregar cosas. Multas, por ejemplo. Ok. Y por ahí que se cuece. Eh, no he llamado a la poli. Pasaba por aquí y quería ver qué tal iba todo. Vale. Pues en principio hemos cumplido con los objetivos perfectamente. Hemos puesto multas suficientes. Estamos bien de energía. Podemos poner más multas si queremos. Y con ello, pues, hemos matado un perrete accidentalmente por obligación explícita del juego. Aunque no era nuestra culpa para nada. No quiero sobornos. Así que, márchese usted. Así mismo. Regreso a comisaría. Veamos el resumen diario. Pero yo creo que se nos ha dado bastante bien, quitándolo del perrete. Que, como digo, me jodo un montón. Y más porque eso no ha sido ni siquiera un error por mi parte. Porque yo era consciente que no hay que dar a las mascotas grandes cantidades de azúcar, entre otras muchas cosas. Creo que el sésamo para los perros no es técnicamente tóxico. Creo que no. Pero bueno, en este caso nos ha dicho que era alérgico. Aunque llamarle a una persona o criatura alérgica a algo en base a ese nombre no te hace pensar en que precisamente es alérgico a ello. Sino más bien que le gusta mucho, ¿no? Quiero yo pensar, vamos. Pero bueno, que aún así ha sido en plan, como decíamos, que era un evento que tenía que ocurrir de esta forma. La única variante que podría haber ocurrido es que hubiéramos rechazado al principio alguna otra opción en cuanto a no comerlo. Y quizá podíamos comernos la última cantidad. De hecho me ha desconcertado mucho el hecho de que no nos han dado la opción inicialmente de comerlos de tipo rosa, ¿no? Que nos ha dicho que eran de cereza. Sino que directamente hemos comenzado por los de jalea que eran cuatro. Y la idea que tenía yo en mente era comer primero los que eran un menor número. Y teníamos la opción ser fijados de meterlos en la maceta creo que ponía. Entonces ponerlos de mayor número en la maceta para intentar equilibrar. Pero de repente esa opción directamente ya no estaba. Y supongo que quiere decir que los dos de tipo rosa, como decíamos, de cereza, se los habrá comido la señora. Y nosotros hemos comido cuatro, los de jalea. Y, hombre, yo personalmente no soy mucho de dulces así que con tres rosquillas o donuts ya estoy más que lleno en ese sentido. Incluso un poco saciado de tanto azúcar. Pero yo creo que si estás esforzándote te puedes comer algunos más perfectamente. Pero bueno, como decimos no hay que dar muchas vueltas. Simplemente estaba hecho para que nos llevamos la sorpresita. Y no, no me han culpado por aquí. No sé si al día siguiente en comisaría me culparán. He cubierto mi cuota de multas, policía más cinco. Y aparte he doblado la cuota, con lo cual más 60 dólares. He atendido a la señora, con lo cual tres. Puntitos extra, he tenido a los ladrones, perfecto. Y me hacen falta 300 para pagar la pensión, que será mañana. Y ya hemos llegado a 425, con lo cual sin problema. La gente se mantiene neutrala, aunque deberían valorarme bastante. Al margen de yo porque me he portado bien. La policía está muy bien. Y con ello pues la mafia cero y equipo menos seis. Que también ha sido un poco, vamos a decir, inevitable. Porque al poner las multas y demás, y al detener a la gente. Al poner multas en esta ocasión, no ha sido al detener a la gente. Cuando se lo han tomado mal. Vale, pues yo lo vamos a dejar por ahí. Ha sido un día realmente pleno en ese sentido. Vamos a mirar solo el título por curiosidad del siguiente día. Fiebre roja. Vale, pues en este caso supongo que hace referencia a la fiebre roja que ocurría en la época de la, vamos a decir, guerra fría. El miedo a, digamos, lo soviético en cierto modo. Podría ser, podría ser por eso. O hacia las personas comunistas quizá también. Porque también era un miedo que en su momento existía. No sé si en esta época específica, pero en años cercanos a los 80. Probablemente sí. Con lo cual igual tenemos que descubrir quién es esa persona que han trasladado. Que nos han comentado en la introducción de este día 3. Sea como sea, esto ha sido todo por este gameplay suelto. Espero que os haya gustado. Y si queréis y os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡hasta el mismo!